Los jóvenes deportistas de Barrancadormeja destacaron en el Campeonato Nacional de Canotaje 2024 celebrado en Paipa, Boyacá, al tener medallas de plata y bronce en diversas categorías. Bueno, acabamos de llegar del Campeonato Nacional Mayores realizado en Paipa, Boyacá por la Federación Colombiana de Canotaje, donde ratificamos los resultados de Juegos Nacionales 2023 Mayores y mejoramos en una medalla de plata. Tuvimos dos medallas de plata y seis medallas de bronce. El resultado es positivo. Fuimos con cinco atletas, donde todos ellos vienen con resultados en este evento. El evento, que reunió a los mejores talentos de todo el país, vio un alto nivel de competencia y perseverancia por parte de los representantes barranqueños. Bueno, terminamos la etapa de mayores con el Campeonato Nacional de Paipa y estamos a 15 días de estos primeros Juegos Nacionales Juveniles. que ya empezaron y Santander aspira a tener una muy buena participación. En el caso específico del canotaje barranqueño, vamos a seguir trabajando muy duro y esperamos entregarle a la ciudad con mucho orgullo medallas en estos Juegos Juveniles. Las medallas de plata y bronce logradas reflejan el esfuerzo y la preparación de los jóvenes atletas, quienes han trabajado arduamente bajo condiciones exigentes. La participación en el Campeonato Nacional fue con mi compañero Dani y Alexander en el C2, 1500 y 200 metros. En el 1000 quedamos de segundo puesto y en el 500 y el 200 de tercero. Fue dos medallas de plata y dos medallas de bronce con mi compañero Héctor, tuvimos una de plata. Estos logros no solo resaltan su talento, sino que también ponen en evidencia el creciente nivel del canotaje en la región, demostrando que Barranca Bermeja continúa siendo un semillero de deportistas destacados.